¿Cuál es la canción que más te gusta de todas las que has compuesto? Hay muchas. Lo que pasa es que yo soy compositora desde antes de cantar para niños y tengo muchas canciones muy personales, de grandes. Yo he compuesto valses, salsas, he compuesto boleros, he compuesto un poco de todo, ¿no? Pero de repente hoy día, por ser el día especial, podría cantar una canción que le hice a mi madre. Claro que sí, Rosy. Nosotros queremos escuchar la canción que le escribiste a tu mamá y que se la dedicamos a todas las mamis que nos ven ahora. A todas las mamis, sí. Es una canción de grandes, ¿no? Pero vamos a ver qué les parece. A ver si les gusta mi parte de cantantes de grandes. A ver, vamos. A ver, vamos a ver. Hace años que no la canto. Mamita te la dedico, con mucho amor. Madre, en tus ojos veo la luz de mi vida. Madre, con tus besos das alegría a mis días. Madre, madre mía, madre de mi vida, quiero hoy decirte que te quiero. Que eres la más buena, que eres la más bella, que eres la mejor de las mamás. Más, hace tiempo que quiero decirte unas cuantas cosas, que no digo porque se supone que tú las notas. Pero aunque se suponga que tú te las sabes todas, yo las quiero decir porque sé que a ti te emocionan. Que te quiero, te quiero, que te siento muy dentro mío, que te llevo conmigo, conmigo, siempre a mi lado. Que recuerdo, recuerdo que cuando yo era pequeña, te quería, quería ya tanto como hoy. Madre, madre, con tu risa, llenas mi existir de alegría. Madre, en tus manos, hay ese calor tan humano. No, madre, madre, madre mía, madre tan querida, quiero agradecerte por ser tú. Porque me engreíste y me corregiste, ahora solo quiero ser como tú. ¡Bravo! ¡Wow! Rosy, ¿qué quieres? Eso es un programa lacrimógeno. Tienen que emocionarse las mamis, pues. Es un día especial para las mamis y eso se la hice a mi madre. Y me acuerdo que se la regalé en un cassette y le entregué la letra así escrita y mi mamá, por supuesto, escuchaba, ¡ay, hijita! Mi mamá es mi fan número uno. Ah, pero por supuesto. Sí. Es que todas las mamás tienen que ser fan número uno de sus hijos. Mi mamá también es mi fan, Rosy, ¿ah? Así que no te creas que eres la única que tiene sus fans. Sí, no, sí, la verdad es que tengo tanto que agradecerle a mi mamá. Fue la que me compró la primera guitarra cuando tenía 13 años. Me metió a las clases, me apoyaba en todo, o sea, a ella le encantaba que cantara. O sea, ella me impulsó realmente. Y le agradecemos todos, de verdad, ¿ah? Sí. Porque desarrollaste el gran talento que tienes. Sí, pues. Yo creo que esta canción ha emocionado a muchas personas que nos están viendo, ¿no? A los que tienen su mamá con ellos físicamente, a los que no. Claro, sí. A las que son mamás no necesariamente por haber dado a luz, sino porque criaron. Claro que sí. ¿No? Sí, sí. Está dedicada a muchas personas, ¿no? A todos los que quieren a alguien como un hijo. Sí, hay también abuelos a los que se los quieren como a padres. Sí, ¿no? También, sí. Eso es cierto. Sí. Mi hijito quiere a sus padres mucho, pero también a sus abuelos y a sus bisabuelos. Ah, qué suerte. Sí, sí, bueno, tiene mucha suerte. Rosy, ¿qué te parece si ahora escuchamos una canción de los niños? Ya, tú dime, ¿qué quieres? Brazos, brazos, piernas, piernas. Ah, y la que me has pedido ahora, que me has hecho acordar después de años, ¿ah? Si me olvido la letra, me ayudas. Yo tengo brazos, 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 y los muevo así, así, así. Yo tengo piernas, 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 y las muevo así, así, así. Son extremidades de mi cuerpo que los muevo cuando puedo. Son extremidades de mi cuerpo y los muevo siempre que yo puedo. La, 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 la. De mi gusto, ¿ah? Es que lo que pasa es que cuando yo llevo a mi hijito a su nido, siempre me dice, pongo mi disco de Miss Rosy. Ay, qué lindo. Entonces tengo que escuchar todos los días, brazos, brazos, piernas, piernas. Pero eso es una muy buena manera de unirte con tu hijo. Es una forma de comunicación, la música es una forma de comunicación. Eso siempre lo digo cuando dicto cursos a profesoras o a papis. Es importantísima la música en todo sentido. La música te desarrolla partes del cerebro que otras actividades no te desarrollan. O sea, hay muchas cosas que los papis incluso a veces no saben. Claro, y a veces hay niños que no tienen una facilidad de comunicarse con otros, pero a través de la música encuentran un vehículo, ¿no? Ah, sí, sí. Y eso lo he vivido mucho en mi taller. Nos han llevado especialmente niñitos que tenían problemas de comunicación y de sociabilización. Y los instrumentos y el ritmo y la música, el hecho de cantar nomás en grupo, tú creas una energía especial cuando cantas. Claro. Entonces, hemos tenido unos cambios, pero así, espectaculares con los niños en el taller. Avanza un montón. Gracias. 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 Gracias.